Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el enlace de un gamo de 5 estrellas en la reserva de Transilmania. Dicho animal, lo he estado siguiendo durante 4 días, puesto que era nivel 4, o sea, no tenía más que 4 estrellas. Pero finalmente, al final creció. Y sin más preámbulo, comenzamos. Música Enfrente tenemos un grupo de gamos. Vamos a mirar por los primáticos. Mira, un 5, 5, 5, 5, 5 estrellas. El animal que estábamos siguiendo ha crecido. Era un 4 estrellas. Al lado tenemos otro de 2 estrellas. Vamos a coger el rifle. Vamos a apuntar. Respiramos un poquito. No, se nos mueve. Vamos a volver a respirar. Y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía, le hemos impactado. Que salto pega el animal. Ya salen todos corriendo. Se han asustado. Vamos a marcar la posición. Y vamos a recoger nuestro animal. Como os estaba diciendo, localicé en esta zona, que luego ya al final del vídeo pondré el mapa, localicé el rebaño en el que había un animal de 4 estrellas. Y he estado siguiéndolo durante 4 días a ver si crecía 5 estrellas o se quedaba simplemente en 4. Y efectivamente, al cuarto día ha crecido y hemos conseguido hacer el lance. Tengo que agradecer a nuestro compañero Thunderfruits, que fue el que me dijo esta zona para cazar gamos. Y la verdad que le quedo muy, muy, muy agradecido. Vamos a ver la sangre. Llegamos aquí a la zona. A ver si la localizamos. A ver un poquito más para adelante. Vamos a ver. No la vemos. Bueno, aquí sí, mira, aquí está. Aquí está. Bueno, es una sangre rosa con burbujas. Eso significa que hemos dado un pulmón. Así que ese animal está muerto. Y vamos a localizarlo. Lástima que no tengamos presión cinegética como en el Hantecao de Wai. Y podemos localizar la zona donde está muerto. Pero bueno, también es muy bonito, muy interesante seguir las huellas, seguir el rastro. Mira, ahí teníamos unos corzos que se han asustado. Y seguimos la sangre y localizamos nuestro animal. Vamos a ver. Parece que aquí la hemos perdido entre el follaje. Vamos a ir un poquito para atrás. Para localizar las huellas otra vez. Escuchamos ahí a los corzos. Pero ahora queremos recoger nuestro gamo. Mira, tenemos otra vez la sangre. Vamos a seguirla. No la he marcado. Pero bueno, tampoco no es ningún problema. Vamos a seguir. Y si no, luego utilizaremos la cámara para localizarlo. Y de aquí tenemos uno. A ver. Sí, aquí va para adelante. Y aquí se nos para. La vida está aquí. Está aquí. Y vemos que cruza. Pero no vemos el siguiente. Vamos a poner aquí una marquita para localizarla. A ver si vemos la siguiente. Sí, la tenemos aquí arriba. Vamos a ver por dónde sigue. A ver. No la localizo. Creo que está ahí en frente. Ha cruzado por aquí. Vamos a coger la cámara. Sí, efectivamente. Vemos allá la sangre rosa. Así que vamos a cruzar. La verdad que la cámara no nos viene muy bien. Puesto que podemos localizar los animales desde una posición elevada. O seguir en este caso. O seguir las huellas. Ya vemos el sangrado aquí. Continuamos. Viendo el resto de sangre. No debe andar muy lejos el animal. Ya le hemos impactado en el pulmón. Se hubiera amordado en el corazón. Hubiera caído seco. Mira, aquí ya lo tenemos. Ya tenemos. Madre mía, qué cuerna tiene. Vamos a hacernos una foto con este animal. Nos agachamos un poquito. Cogemos la cámara. Avanzamos. A ver. Sí, yo creo que así. Está un poquito oscura. Vamos a ver si podemos cambiar los parámetros para que esté un poquito más clarita. Vamos a quitar esto de aquí. Contraste. A la posición. Y así un poquito más blanca. Esta para guardarla no creo que la utilice para la portada del vídeo. Sino que lo haré con una bella puesto en su peana de exposición. Bueno, pues ahora vamos a recoger nuestro animal. Le hemos dado un pulmón. Y le hemos rozado un poquito el corazón. A 113 metros. Madre mía, qué cuerna tiene. A ver si lo puedo alejar un poquito. A ver. Madre mía, qué cuerna menta. Es una preciosidad, desde luego. Yo tenía ganas de matar un 5 estrellas. Este es el primero. Aquí lo tenemos. 93,42 de genética. Un animal precioso. Vamos a ver. Nos da 465 monedas. Y tenemos 474 de puntuación. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis la zona. He bajado. Mira, está en esta zona aquí. He bajado andando desde el campamento tranquilamente hasta allá abajo. Y yo creo que voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.